Muy bien, ahora tenemos una sesión muy importante. Ahora nos toca discutir más a fondo la minería moderna y a través de los nuevos proyectos que tres grandes empresas operadoras en el país nos quieren describir, nos quieren narrar al respecto. Para ese objetivo tenemos a Víctor Govitz, el gerente general de la compañía de Minas Buenaventura. Me acompaña aquí a la derecha. A su lado tenemos a Ignacio Bustamante, director general de Hochschild Mining del Perú. Y más allá tenemos a Raúl Vera, gerente general adjunto de Shogun Hierro Perú Sociedad Anónima. Muy bien, para no demorar más, cedo la palabra a Víctor. Muy buenas tardes con todos. Gracias a todos. Uno de los retos que tuvimos al inicio de esta experiencia en Buenaventura es, tratemos de presentar Buenaventura en una lámina. Hagamos el esfuerzo de que todos nos podamos expresar algunas ideas, algunas acciones que estamos tomando sobre Buenaventura en una lámina. Y en esa discusión grupal quedó este concepto, usar el logo de Buenaventura, la B mayúscula. Si ustedes ven ahí el logo de Buenaventura, en la parte superior de ese logo está el portafolio de operaciones. Y como ven ahí hay tres colores distintos. El amarillo representa el portafolio de operaciones auríferas. En color gris, las operaciones de plata. Y en color naranja, las operaciones en metales industriales. Más adelante voy a entrar en el detalle de todas ellas, pero claramente creo que espero que compartan conmigo la opinión que de esa manera yo por lo menos entendí Buenaventura más rápido. Y en la parte inferior está el portafolio de operaciones de Buenaventura, que también vamos a hablar el día de hoy. Y como ven ahí, en el portafolio de operaciones de Buenaventura, también tenemos activos de oro, activos de plata y activos, una lista bastante grande de activos de metales industriales, fundamentalmente cobre. Y en la parte vertical de esta B, hemos querido resumir, obviamente siempre hay necesidad de sintetizar, y hemos querido resumir las principales áreas de soporte de Buenaventura, que obviamente soportan tanto las operaciones como los proyectos. Y entonces, cuando vemos ese logo de Buenaventura y tratamos de tratar en pocas palabras de explicar cuál es la propuesta de valor que desarrolla Buenaventura, hemos desarrollado estos cinco conceptos. Primero, claramente es un portafolio diversificado, como lo ven ahí, diversificado en metales, una parte importante en metales preciosos, oro y plata, pero también una parte importante en metales industriales. Como también verán más adelante, es también muy diversificado en términos geográficos. No es una sola operación, no es una sola región, estamos realmente en todo el territorio peruano. Bueno, ¿cuál es el segundo atributo de Buenaventura que mostramos ahí, que ha sido y es el socio de elección en el Perú? Hemos hecho una lámina que vamos a ver dentro de pronto, donde contamos la historia de Buenaventura en una lámina también, y ahí van a ver que parte del desarrollo de Buenaventura, parte importante, ha sido esta asociatividad, esta posibilidad de crecer vía asociaciones. Lo tercero que está ahí mostrado es que el 100% del portafolio de Buenaventura está en el Perú. Perú es un país con grado de inversión, al igual que Chile, Colombia y México. Integramos la Alianza del Pacífico, y eso nos permite tener no solamente resultados macroeconómicos, sino costos de inversión, costos de capital más bajos. Lo cuarto que caracteriza a Buenaventura es que a lo largo de 64 años, como está dicho ahí, a lo largo de más de seis décadas, ha demostrado la capacidad de crecer y reponer reservas. Por lo tanto, Buenaventura al día de hoy es un instrumento, es una organización que tiene planes de largo plazo. Y eso es muy importante para nuestros accionistas, para nuestros trabajadores, para todos aquellos que trabajan en Buenaventura. Y lo quinto es que tenemos una historia muy larga de creación de valor a través del crecimiento orgánico. El portafolio que voy a mostrar luego, o proyectos, va en esa línea. Esta lámina muy corta, solamente para confirmar, en la parte izquierda ustedes ven, en qué metales el Perú destaca en términos de reservas y en términos de producción. Oro, en plata somos el primer productor del mundo, en oro el sexto, en cobre el segundo, y en plomo sin el tercer lugar. Y claramente, por esa razón, el portafolio de Buenaventura está en esos metales. En la parte inferior, izquierda, también lo que les decía, las tres principales agencias nos respaldan como país, somos un país con grado de inversión. Y al lado derecho, era lo que les decía, la diversificación geográfica de las operaciones y de los proyectos de Buenaventura. Claramente se notan tres grandes clústeres, tres grandes agrupaciones geográficas. En el norte, una importante participación en oro, con Yanacocha, Coimolache, La Zanja. Tenemos un proyecto polimetálico, el FAIQUE, la zona central del Perú, donde también destacamos en plata, Chacua, la mina El Brocal, con las minas Marcapunta y Tajo Norte, el proyecto San Gregorio, y la mina emblemática como Julcani, que es el inicio de la historia de Buenaventura. Y en la parte sur, ahí también ven la parte de nuestro portafolio, nuestra participación en Cerro Verde, las dos minas de Auríferas, Orcopampa, Tambomayo, y los proyectos Trapiche, Cobre, San Gabriel, Oro. Entonces, ahí claramente se confirma esa diversidad, no solamente en metales, sino en distribución geográfica. Y eso supone, obviamente, menor riesgo. Esta tercera lámina es una lámina nueva que quiero presentarles. Hemos querido resumir en una lámina la historia de Buenaventura. Espero que les agrade y la disfruten como yo. En el año 53, hace 64 años, se funda Buenaventura, con la compra de la mina Julcani, una mina que al día de hoy sigue produciendo plata, y que obviamente es el emblema de la organización. En el año 67, se inician operaciones en Orcopampa. Si ustedes ven ahí, la letra está muy pequeña. En el año 67, empezó como una operación de 75 toneladas por día. Al día de hoy es una operación de 1.500 toneladas por día. Hemos crecido 20 veces. Ha cumplido 50 años, y como veremos más adelante, tiene muchos más por delante. El año 71, Buenaventura lista en la Bolsa de Lima. El año 75, se inicia operaciones en Uchuchacua. Allá en el año 75, con una operación de 150 toneladas por día. Al día de hoy es una operación de 4.000 toneladas por día, 25 veces de dimensión. Es la unidad de producción en el Perú de mayor producción de plata. En el año 79, aparece la primera oportunidad de asociatividad. Buenaventura adquiere una participación en el Brocal 11%. Y al día de hoy, a lo largo de estos años, Buenaventura posee más del 61% del capital del Brocal. Durante los años 93 y 94, aparece la segunda gran asociación, en este caso con Newmont, para desarrollar la mina de Yanacocha. Solamente para destacar, al día de hoy, Yanacocha ha producido en total más de 36 millones de onzas. Claramente, el distrito de Yanacocha es un distrito de clase mundial. Y en el año 94, Buenaventura participa, junto en esa oportunidad con Cyprus, en la privatización de Cerro Verde. Al día de hoy, y ahí también está mencionado, cuando se realiza la privatización de Cerro Verde, Cerro Verde era una unidad de producción de escasamente 30.000 toneladas finas de cobre al año. Al día de hoy, Cerro Verde, otro yacimiento de clase mundial, produce entre 500 y 550.000 toneladas anuales de cobre. Ha crecido 18 veces. Y en el año 96, otro hito histórico importante para Buenaventura, es la primera empresa minera de Latinoamérica que lista en Nueva York. Y eso es otro hito del cual todo el grupo Buenaventura se siente muy orgulloso. Entre los años 2010 y 2011, desarrolla primero La Zanja, otra asociación con Newmont. Es una mina que ha producido cerca de un millón de onzas hasta la fecha. Y al año siguiente, el 2011, desarrolla Coimolache, otra asociación, en este caso, con Sáudar, otro yacimiento aurífero en la región Cajamarca. En el año 2013, se inaugura la planta química de Río Seco, que permite bajar el contenido de manganeso de los concentrados de plomo plata de Chacua. Y recientemente, a finales del año 2016, se obtuvo la primera barra de oro de la nueva mina que está ubicada en la región Arequipa, Tambomay. Entonces, señores, en esta lámina hemos tratado de resumir la historia de Buenaventura, basada en un crecimiento progresivo en crecimiento por etapas. Pasando muy rápidamente, cuenta las operaciones en la parte superior. En esta lámina, lo que quiero destacar es del total de operaciones que está al lado derecho, son 11 activos, 11 diferentes operaciones de las cuales forma parte Buenaventura. 9 de esas 11 son operadas por Buenaventura, salvo el caso de Yanacocha, que es operada por Newmont, y en el caso de Cerro Verde, en este caso, por Freeport. Todas las otras unidades son operadas por Buenaventura. Otra cosa que destaca, si ven por los colores, es de ese portafolio de 11 activos, de 11 operaciones. 5 de ellos son auríferos, 3 son de plata, es decir, 8 de ellos son de metales preciosos. Somos una empresa enfocada en metales preciosos, pero también tenemos un potencial y una participación importante en metales industriales. Pasando un poco a hablar ya de los proyectos, uno de los proyectos que hemos identificado que va a generar valor para Buenaventura es lograr mejorar la infraestructura minera de todas sus minas subterráneas. Lo que está ahí a la mano izquierda resumido es que ese programa que está en marcha nos va a permitir, primero, bajar la volatilidad de la producción diaria de cada una de las minas, por lo tanto, operar a un promedio más alto y reducir costos. Y lo segundo, que está ahí indicado, es que la infraestructura que estamos mejorando de las minas subterráneas nos va a permitir tener más holgura para tanto la extracción de desmonte como para la extracción de mineral. Y eso nos va a permitir tener programas de exploraciones más agresivos con el objetivo de incrementar las reservas de la mina. Esos dos efectos combinados de reducción de costos y ampliación de vida son claramente dos acciones que van a generar valor a las operaciones. Y es por largo el proyecto de mayor rentabilidad. Muy rápido, les voy a presentar ese programa que es parte de ese programa de este año 2017-2018. Antes de eso, en esta lámina quería resumir la producción. Si ustedes ven ahí, primero al lado izquierdo, en el caso del oro, vamos a tener una mejora en promedio anual en producción de oro. Y una cosa que vale la pena destacar ahí es la diferencia de colores. En color verde son las operaciones de Buenaventura, en color gris es la participación de Buenaventura en Llanacocha. Entonces, claramente parte de la estrategia de Buenaventura y se ve ahí claramente en el año 2017 a través de Tambomayo, el efecto Tambomayo ya se aprecia ahí, es que vamos a ir sustituyendo la producción que va a dejar de tener Llanacocha a través de operaciones y proyectos propios. Por otro lado, la producción de plata también está creciendo. Este año esperamos llegar a cerca de 30 millones de onzas de plata, nuevamente por el efecto Tambomayo y también por el efecto Marcapunta. Si uno convierte esa plata en términos equivalentes al oro y la suma a las 650.000 onzas, en conjunto, este año, Buenaventura estaría produciendo un millón de onzas de oro equivalente. La parte inferior, en el caso del cobre, también ven el crecimiento, básicamente por la estabilidad que viene alcanzando la operación de Cerro Verde y por el crecimiento de Marcapunta Norte. Y en el caso del zinc, también se ve un crecimiento por el efecto de, en este caso, Tajo Norte en Brocal y también por la producción de zinc de Tambomayo. Tambomayo es una mina de oro, pero con una producción también importante de concentrados de zinc y plomo. Pasando muy rápido a la cuenta a los proyectos en Tambomayo, como dije, este año, en el mes de agosto, llegamos a operación comercial, a plena producción, por lo tanto, el efecto anual va a estar en el orden de los 60, 90.000 onzas de oro. El año siguiente, el año 2018, esperamos, ya estabilizados, producir, no menos, en el rango de 120.000 a 150.000 onzas de oro en Tambomayo. Aquí, a pesar de ser una operación nueva, moderna, siempre hay oportunidades de mejora. Creemos que se puede mejorar el sistema de relleno de mina y eso va a traer mayor eficiencia al ciclo de producción. Ahí no vale la pena detenernos, está detallado cómo es el plan que se está implementando en Tambomayo. En el caso de Orcopampa, como les comenté, una mina que ha cumplido 50 años, este año hemos mejorado incluso el plan de producción, esperamos producir entre 190.000 y 200.000 onzas, es una mina muy estable, sin embargo, tiene varias oportunidades de mejora en lo que se refiere a su infraestructura subterránea, tenemos un programa en la profundización y mejora de los piques y sobre todo en los sistemas de ventilación. En esta lámina está resumido, en la mano izquierda yo quería solamente destacar, tenemos siete zonas distintas de exploración, en la parte central está la zona operativa actual de Orcopampa y tenemos 17 áreas nuevas de exploración, solamente para dejarles el mensaje que en Orcopampa, como les dije, tenemos 50 años de producción y tenemos un plan muy ambicioso y una mirada de largo plazo. En el caso de Coimolache, un tajo abierto, ahí tenemos, como dije, el 40%, somos, en este caso, socios con Soder, es un tajo abierto, una operación muy rentable, muy estable, con un rango de producción en el rango de 150.000 onzas de oro y aquí el atributo importante de Coimolache es que de manera temprana hemos identificado un potencial crecimiento en cobre, estamos explorando ese proyecto, tenemos una holgura suficiente para hacerlo, tenemos una vida útil en el caso de óxidos de casi 10 años. Aquí claramente se refuerza el concepto de que tenemos un portafolio con una mirada de largo plazo. En el caso de Yanacocha tenemos el 43%, el operador es Newmont, ahí el desafío es estos proyectos, este año va a estar en los rangos de las 500.000 onzas de oro, sigue siendo junto con Barrick probablemente las dos operaciones de mayor producción de oro del Perú. Tenemos este proyecto de Ketcher Main que esperamos que se apruebe al final de este año y que va a permitir extender la vía de Yanacocha hasta el año 2025 y desarrollar la ingeniería madura del proyecto de Sulfuros. Que este proyecto de Sulfuros de Yanacocha tiene una característica que es importante, está ubicada, este proyecto de Sulfuros está ubicado en la huella actual de la operación. Por lo tanto, el tema de permisos, el tema de compra de terrenos está fuera del ámbito de atención. La Zanja es otra operación a tajo abierto de oro, tenemos el 53%, es una asociación en este caso con Newmont, tiene una producción en el rango de las 120.000 onzas de oro anuales, tenemos también un potencial de cobre que estamos estudiando para poder extender la vida de esta operación. Pasando a los activos de plata, Chacua, como les comenté, ha cumplido 43 años, va a producir en el orden de los 18 millones de onzas y tenemos un programa para mejorar su sistema de izaje, su sistema de drenaje y ventilación. Y como verán en la siguiente lámina, en este caso tenemos, al lado izquierdo, tenemos 17 proyectos distintos de exploración fuera de la zona de operaciones de Chacua. Chacua es un sistema muy grande y claramente, no solamente tenemos una larga vida, sino tenemos una oportunidad que está en una etapa inicial de estudio de ampliar las operaciones de Chacua. Sobre todo por el yacimiento Yumpac, que está mencionado ahí, que está al noreste de Chaco. Pasando a Julkani, nuestra mina, como dije, emblemática, aquí nació la historia de Buenaventura en el año 53. Este año va a producir en el orden 2,7 millones de onzas y estamos mejorando también su infraestructura de exploración. Claramente es una mina difícil de mecanizar, es una mina que tiene que tenerse mucho cuidado en la dilución y así lo estamos abordando. Es decir, no solamente en Buenaventura hay un portafolio muy grande, sino también hay un expertise en una gama de operaciones tanto subterráneas como a tajo abierto. Mayay es una operación pequeña, estamos en este momento tomando ventaja de su ubicación cercana a Chacua, estamos levantando la producción de Chacua y usando más bien la infraestructura en beneficio de un mayor margen. En el caso del Cerro Verde, ya lo hemos comentado, es una operación de clase mundial, bajos costos y larga vida, más de 20 años. En el caso del Brocal, es una operación en la cual tuve la oportunidad de ser el gerente de operaciones hace 15 años, la conozco bastante bien, le tengo mucho aprecio y creo en el valor intrínseco del Brocal. Estamos haciendo un proyecto de expansión de las operaciones de cobre y claramente en el caso del cobre tenemos una larga vida que expresar. en el caso del tajo norte es un tajo que es más desafiante respecto a marca punta y estamos trabajando para maximizar los márgenes en el Brocal. Acá está la huella donde claramente se ve el tajo abierto, la mina subterránea de marca punta, me olvidé mencionar eso, 100% de las operaciones de marca punta son subterráneas, estamos yendo a 13.000 toneladas por día, si tenemos éxito como esperamos y mejoramos el sistema de relleno tenemos la ambición de empezar a diseñar una mina de 20.000 toneladas por día. Voy a hacer un poco la competencia de mis amigos de Botorantín que están por acá. Pasando a los proyectos, ahí está el portafolio que tenemos tanto en oro, en plata y en metales industriales. Solamente resumir que hemos contratado y estamos estableciendo una metodología más madura para el desarrollo de los proyectos, en la parte inferior están mencionados en los nombres de los dos consultores, dos personas con una experiencia internacional muy vasta y estamos tratando de tener un sistema que ya lo teníamos de gestión de proyectos pero tener un sistema de clase mundial. Y aquí quería un poco resumirles el concepto. Lo que en buena cuenta hace este concepto es no solamente ver los proyectos por lo que siempre conocemos las etapas clásicas, conceptual, viabilidad o factibilidad como se le llama, sino hemos desglosado o el proyecto al lado derecho en 12 criterios distintos y cada criterio tiene una evaluación del 0 al 10 de manera tal de que cuando hablemos del proyecto tengamos algún criterio cuantitativo para referirnos a él. Eso le da visibilidad al proyecto más allá de darle un nombre, factibilidad o prefactibilidad, FEL o el número que usemos. Lo usamos, sin duda, pero además esta metodología nos permite darle claridad y visibilidad a todos los componentes de un proyecto. Hablando de ese portafolio, ahí está mencionado, hace tres meses cuando presentábamos esta misma lámina en el ápice de la pirámide estaba Tampo Mayo. Estábamos en pleno proceso de lograr su máxima producción. Ya está afuera, ya está en el portafolio de operaciones, salió del ámbito de un proyecto. Ahora el desafío es marca punta. Estamos terminando, como dije, la ampliación de marca punta de una mina subterránea de 7.000 a 13.000 toneladas por día. Estamos integrando dos partes de la mina que se operaban de manera, digamos, separadas y en esa integración las distancias de acarreo y la infraestructura se utiliza de manera más eficiente. Y como ven ahí, es un portafolio maduro, bastante profundo, lo cual, como dije al inicio, nos permite tener una propuesta de largo plazo para todos los que formamos parte de Buenaventura. Dando algunas informaciones sobre los proyectos, San Gabriel es un proyecto de oro, inicialmente fue estudiado como una mina a tajo abierto, finalmente, en esta mirada más profunda se vio que era mucho más rentable repensarlo como una operación subterránea. Tenemos el EIA ya aprobado, tenemos una muy buena relación con la comunidad, sin embargo, todavía tenemos algunas interrogantes que levantar, sobre todo en la parte geomecánica de la mina subterránea. Si bien en la parte inferior a nivel de recursos, medidos indicados 1.4 y a nivel inferior 0.8, más de 2 millones de onzas de oro. Esto creemos que al igual que Tamomayo, al igual que Orcopampa, va a ser un importante productor de oro de larga vida. Y Trapiche es otro proyecto de gran dimensión, en este caso de cobre, en la región Apurímac, en la comunidad de Moyebamba. Si ustedes ven, aquí lo destacado de este proyecto es que hay una parte superior del mismo yacimiento que son sulfuros secundarios y que al ser sulfuros secundarios pueden ser explotados de manera económica vía la exhibiación y ese es el foco. Hacer el proyecto por etapas como es la historia de Buenaventura y hacerlo por las etapas que nos permitan bajar el riesgo financiero al mismo. Estamos en ese tema de exploraciones y en el tema de geología y en el tema de ingeniería muy avanzados. Tenemos todavía un desafío en cerrar el acuerdo con la comunidad. Y para terminar esta lámina simplemente vuelvo a mostrarles el logo de Buenaventura, la B mayúscula de Buenaventura para que ustedes vean de manera resumida cuál es el portafolio de operaciones, la propuesta de valor al día de hoy de Buenaventura con este portafolio de operaciones y en la parte inferior el portafolio de proyectos. Y claramente el otro mensaje que quería transmitirles es Buenaventura cumplió 64 años y tiene una larga tradición en el Perú y tiene, como ven, en su portafolio de proyectos una larga apuesta por el Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Muy bien, ahora es el turno de Ignacio Bustamante, director general de Hochschild Mining. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación corporativa. Es siempre, además, un honor presentar en esta gran ciudad que es la ciudad de Arequipa. Quiero comenzar dándoles un pantallazo general de nuestra compañía, de Hochschild Mining. Somos un líder latinoamericano en producción de metales preciosos, de oro y de plata, con más de 100 años de historia y más de 50 años de experiencia operando minas. Nuestra producción es aproximadamente 50% oro y 50% plata y está repartida en cuatro activos. Tres de ellos en Perú, que son Arcata, Inmaculada y Payancata y un activo en Argentina que es la mina San José. Tenemos adicionalmente dos proyectos avanzados en Perú que son Azúcar y Crespo y un proyecto avanzado en Chile que es el proyecto Volcán. Inmaculada es nuestro activo principal y vamos a hablarles por qué lo es y por qué estamos muy orgullosos de este activo y en los últimos años hemos venido trabajando mucho en mejorar nuestra posición competitiva del punto de vista de producción, de productividad y de costos con muy buenos resultados que se los voy a enseñar también durante la presentación. Tenemos cerca de 7.700 empleados en estas cuatro operaciones que tenemos. Estamos listados en la Bolsa de Valores de Londres desde hace 11 años y estamos listados además en el mercado principal de este importante mercado de valores. Y finalmente creemos que en los últimos años hemos armado una muy buena base para continuar el crecimiento de la compañía yendo hacia adelante. Tenemos una estructura de capital muy robusta tenemos proyectos de Brownfield en todas nuestras operaciones que son muy interesantes y que ya están dando resultados y tenemos un portafolio de proyectos de Greenfield muy atractivos que también se los vamos a presentar. Todo combinado creemos que tenemos un portafolio muy sólido de operaciones mucha experiencia operativa importante estabilidad financiera un crecimiento prometedor que todo sumado nos da unas perspectivas de creación de valor en la organización muy importantes. Este es probablemente el slide que más me gusta de toda la presentación porque demuestra lo que hemos podido conseguir en estos últimos cinco años. El año 2012 estamos produciendo 20 millones de onzas con un costo total incluyendo gastos de capital aproximado de cerca de 22 dólares por onza. para este año cinco años después estamos nosotros proyectando terminar en 37 millones de onzas de plata equivalente y un costo total de producción incluyendo gastos de capital de aproximadamente 12 dólares y medio. Esto es un incremento de producción de cerca del 85% y una reducción de costos a cerca de la mitad de lo que teníamos hace cinco años. Nos sentimos muy orgullosos de lo conseguido y hacia adelante queremos seguir consiguiendo esto acá. Queremos seguir incrementando nuestra producción y queremos seguir mejorando nuestra posición competitiva en costos para los próximos años. ¿Cómo pensamos hacer esto? Tenemos una estrategia muy clara y muy definida de largo plazo que se sustenta en tres pilares. El primer pilar que es el pilar de las exploraciones de Brownfield básicamente parte de los ajustes que tuvimos que hacer nosotros para mejorar nuestra posición competitiva en costos es que tuvimos que dejar de minar y de procesar mineral que a estos precios a los precios de la crisis de precios de oro y plata ya no eran rentables. Esto ocasionó que tuviéramos bastante capacidad de planta instalada y no utilizada sobre todo en Arcata y en Payancata. Con esta estrategia de exploración Brownfield en todas las zonas muy atractivas que tenemos de potencial creemos que vamos a poder ponerlos en operación y cubrir esta capacidad instalada. Es una estrategia de baja inversión relativo a bajo riesgo y de un potencial impacto muy importante. Si sumamos toda la capacidad instalada sin utilizar que tenemos entre Arcata, Payancate y la mina Ares tenemos otra operación del tamaño de Inmaculada aproximadamente que podríamos poner en operación con el éxito de este programa de Brownfield. Entonces queremos repotenciar nuestra vida de mina y queremos además ver la posibilidad de si el éxito continúa incrementar la capacidad de nuestras operaciones actuales principalmente la de Inmaculada. El segundo pilar es el pilar de Greenfields es decir buscar nuevas minas en zonas distintas a las que ya estamos nosotros operando hemos venido en estos últimos años trabajando muy fuerte para generar un proyecto muy bueno un portafolio muy bueno de proyectos Greenfield tanto en el Perú como fuera del Perú este año vamos a comenzar a perforar un proyecto en el Perú y para el próximo año estamos apuntando a perforar tres o cuatro proyectos en el Perú y dos proyectos fuera del país y vamos a ir trabajando en optimizar nuestros proyectos en etapa temprana que son azúcar crespo y volcán y finalmente estamos retomando nuevamente posibilidades de crecer a través ya sea de adquisiciones o de alianzas estratégicas o joint ventures y para eso tenemos un criterio muy claro que es que cualquier cosa que vayamos a comprar o asociarnos tiene que estar en etapa temprana tiene que tener mucho potencial geológico tenemos que operar nosotros el activo tenemos que tener el control y tiene que tener un retorno importante sobre nuestra inversión cuando nosotros pusimos en marcha Inmaculada tuvimos que hacer desembolsos muy importantes tanto para poner en marcha el proyecto como para comprar a nuestro socio minoritario que tenía el 40% del proyecto esto en total representó inversiones por encima de los 700 millones de dólares para eso nosotros tuvimos que recurrir al mercado financiero y endeudar a la compañía a niveles bastante altos el año más crítico o el momento más crítico fue en junio del año 2015 en el que teníamos el máximo de la deuda que fueron 540 millones de dólares y que no teníamos todavía en operación el resultado de este endeudamiento que era la operación de Inmaculada con lo cual no teníamos todavía el beneficio de la generación de caja de este proyecto llegamos a un total de ratio de endeudamiento de deuda comparado con el flujo de caja operativo anual o la EBITDA de 5.8 veces una vez que Inmaculada entró en operación y conforme se fueron materializando los planes de ahorros de costos en todas nuestras operaciones pudimos reducir este endeudamiento de 5.8 a 2.5 a 1 a mediados del año pasado y a este año a la fecha de junio del año 2017 estamos ya alrededor de 0.56 veces EBITDA o flujo de caja operativo como verán la situación ha mejorado bastante estamos con niveles ahora muy sostenibles muy razonables tenemos ya nuevamente mucha capacidad de endeudamiento pero igual estamos con un total de balance de 309 millones de dólares que queremos seguir optimizándolo y reduciéndolo con el tiempo pasando a nuestras operaciones comenzamos por Inmaculada Inmaculada consideramos que es una operación de clase mundial es 100% controlada y dueña de Hoshield Mining tiene una capacidad total instalada de 3.850 toneladas por día y está utilizada completamente es un activo principalmente de oro el 70% de la producción es oro y el 30% es plata tenemos cerca de 2 millones de onzas de oro de recursos medidos indicados e inferidos la producción anual es de aproximadamente 230.000 onzas y el costo total incluido costos de operación y costos de capital está por el orden de los 700 hasta 740 dólares por onza de oro y una cosa que nos atrae muchísimo además de este proyecto es que está totalmente subexplorado pueden ver ustedes ahí en el cuadro de la esquina superior derecha nosotros estamos en una área muy pequeña de toda la propiedad que nosotros tenemos Inmaculada estamos recién viendo y entendiendo la Beta Ángela y los alrededores de la Beta Ángela que es donde está saliendo la producción pero tenemos muchos otros sistemas identificados que creemos que pueden tener un potencial tan atractivo o más atractivo como el que tiene la Beta Ángela como son las áreas de Minascucho las obras de Puqueopata la extensión propia de la Beta Ángela la zona de Palca etcétera muchas otras zonas muy prometedoras y es parte digamos principal de nuestro plan de Brownfields el enfocarnos en darle mayor recurso a esta mina y por qué no pensar en una potencial expansión de planta yendo hacia adelante Payancata también es 100% de Hoshin tenemos una capacidad de planta instalada de 3.000 toneladas por día esta mina es principalmente plata 75% y el resto es oro tenemos recursos medidos indicados e inferidos por el orden de 84 millones de onzas producción anual de 7.5 millones de onzas y unos costos totales de 12 dólares por onza el aspecto más saltante de esta operación es el descubrimiento que tuvimos de la Beta Pablo en el año 2015 que continuó durante el año 2016 y nos ha permitido acumular cerca de 40 millones de onzas de plata de muy buenas condiciones operativas y económicas y que deberíamos ponerlo en operación apenas podamos conseguir los permisos que esperamos que ocurra entre fines de este año y principios del año 2018 sigue teniendo además mucho potencial geológico hay muchas zonas sin explorar que creemos que también tienen potencial muy atractivo como son las zonas de Esperanza de Cochaloma Pablo Sur la extensión de la Beta Payancata etcétera y también es una parte fundamental de nuestro plan de Brownfield de largo plazo tenemos Arcata Arcata también es 100% de Hoshil con una capacidad de planta de 2.500 toneladas por día principalmente platero 80% plata 20% oro tenemos reservas de 18 millones de onzas de plata una producción anual de 5.5 millones de onzas y unos costos de operación totales de 17 dólares por onza como pueden ver esta es la mina que tiene los costos de operación más altos estamos muy abocados a seguir viendo medidas que permitan mejorar la productividad y reducir optimizar estos costos pero una parte fundamental también es conseguir nuevos recursos lamentablemente Arcata se ha visto perjudicada por las demoras que hemos visto por la creación de nuevas normas y nuevos permisos y nuevas autorizaciones para poder seguir explorando y como resultado de esto acá hemos visto que la vida de mina de Arcata se ha cortado con lo cual no es ninguna señal para nada del potencial geológico creemos que Arcata tiene todavía para muchos años más ha venido operando por 53 años y creemos que tiene para muchos años más pero es simplemente un reflejo de la situación de permisos ya empezamos a perforar este año ya empezamos a cubicar nuevos recursos este año ya hemos ubicado 4.5 millones de onzas en zonas muy cercanas a la operación que esperamos que ya puedan entrar en producción en el año 2018 y finalmente como operación tenemos a San José San José 51% de Hoshill y 49% de McEwen Mining capacidad de planta en 1650 toneladas día 50% oro 50% plata una cantidad bien importante de recursos y un costo de operación que está por el orden de los 13 dólares y medio a 14 dólares también tiene un potencial geológico muy atractivo estamos además situados en una zona muy cerca contigua a la del proyecto de Goldcorp en la misma área de Santa Cruz en San José que tiene unas leyes muy interesantes y tiene también mucho potencial geológico y creemos que nosotros compartimos el mismo potencial geológico y estamos abocados a seguir incrementando la vida de mina y la cantidad de recursos atractivos que tiene esta operación tan importante para nosotros tenemos también el proyecto Volcán es un importante depósito de oro en Chile como pueden ver ustedes en la curva de abajo es uno de los proyectos más grandes de oro del mundo es un proyecto que tiene en total 10 millones de onzas aproximadamente muy interesante que es la zona de Maricunga en Chile junto con otros proyectos importantes como son Salares Norte de Goldfields Lobo Marte de Kinross Cerro Casale de Barrick Kinross y Caspiche que fue recientemente adquirido por Goldcorp es un proyecto que nosotros vemos de mediano a largo plazo es un proyecto que va a requerir una inversión importante de cerca de mil millones de dólares y todavía nos falta seguir haciendo bastantes trabajos vinculados a la factibilidad al abastecimiento de agua que es uno de los principales retos en esa zona pero hay otros retos que identificamos al principio que ya han dejado de hacerlo como por ejemplo el costo de la energía los costos de la energía hoy están 64% por debajo del precio que tenían en el momento en que compramos este activo en el año 2012 tenemos también nuestros proyectos avanzados en Perú que son Azuca y Crespo en el caso de Crespo es un proyecto que está listo para comenzar a ser implementado a comenzar a construirse sin embargo es un proyecto que dado nuestro volumen actual de producción se ha quedado relativamente chico para nosotros estimamos que produciría aproximadamente 2.7 millones de onzas y nosotros lo que queremos es que todavía tiene potencial geológico para seguir creciendo entonces vamos a abocarnos más bien en seguir identificando potencial geológico para hacer este proyecto un proyecto más grande y un proyecto más atractivo dentro de nuestra cartera algo similar pasa con Azuca en Azuca tenemos ubicadas ya más de 100 millones de onzas de plata pero lamentablemente es un proyecto que a estos precios es relativamente marginal pero creemos que tiene potencial para seguir incrementando hay unas zonas de la mina misma que ofrecen mucho mejor ley que la que hemos estado viendo y vamos a explorarla ojalá que dentro de este año o si no el próximo año y hay otros proyectos alrededor de Azuca que son San Martín y Huacuyo que también queremos perforarlos y si encontramos algunos de esos proyectos este proyecto de Azuca cobra una escala distinta hemos comenzado también nuestro plan de Greenfield como les comenté al principio durante los años de crisis de precios entre el año 2013 2015 nosotros tuvimos que parar nuestras actividades de perforación en Greenfield pero eso no significó que pararon nuestros esfuerzos en identificar proyectos en Greenfield hemos venido haciendo mucho trabajo para identificar proyectos para estudiar los proyectos que ya teníamos hemos descartado los que no nos parecían atractivos hemos incorporado otros proyectos que se ven muy atractivos y la idea es este año perforar ya un proyecto en Perú que ya está además identificado y estamos avanzando ya para poder perforarlo antes de que termine el año y nuestra meta es que el próximo año vamos a perforar tres o ojalá cuatro proyectos Greenfield adicionales en el Perú este año tenemos un presupuesto de cinco millones de dólares para Greenfield y esperamos que el del próximo año sea de diez adicionalmente al Perú estamos viendo también para hacer perforaciones de Greenfield en otros países y estamos enfocándonos en países que tienen una mezcla de buen potencial geológico con además una buena jurisdicción desde el punto de vista política y económica estamos priorizando países como México Chile Estados Unidos y Canadá y esperamos que para el próximo año podríamos comenzar a perforar un proyecto en Chile y otro proyecto en Estados Unidos estamos viendo además también otras oportunidades si bien nos gusta muchísimo el oro y la plata y estamos 100% comprometidos en el largo plazo con estos minerales creemos que hay otros minerales que en el futuro van a ponerse también muy atractivos que son básicamente minerales que están vinculados a las nuevas tendencias emergentes con respecto a la tecnología con respecto a esto estamos nosotros comenzando a trabajar y a entender ciertos minerales como pueden ser el cobalto el escandio el litio el níquel las tierras raras para entender si es que existe posibilidad de generar valor para nuestros accionistas en estos minerales es un trabajo que recién empieza es un proyecto de largo plazo pero estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo el año 2017 ha sido un año bien importante desde el punto de vista de enfoque hacia la innovación para Hoshin Mining comenzamos con la incorporación de un nuevo director a nuestro directorio corporativo de la compañía que está en Londres que es Sanjay Sarma Sanjay Sarma es uno de los ingenieros top del MIT basado en el mismo MIT en Boston y es la persona a la que básicamente el MIT le ha encargado que piense cómo van a ser los próximos 20 años desde el punto de vista tecnológico y que diseñe cómo se va a ver el mundo en los próximos 20 años y estamos beneficiándonos con los aportes de Sanjay en nuestro directorio y la verdad que ha sido una incorporación muy buena adicionalmente este año hemos recibido a científicos y a los jefes de ingeniería de las principales universidades del mundo como son Harvard MIT Stanford con la participación además de UTEC acá en el Perú hemos traído consultores tecnológicos muy importantes como son con mucha importancia y muchos desarrollos tecnológicos bien interesantes y bien innovadores como es la gente de Tecton Labs y hemos traído también expertos en Big Data de la cual estamos viendo posibilidades bien interesantes sobre todo desde el punto de vista geológico hemos también hecho visitas importantes afuera hemos visitado minas en Australia para perfeccionar nuestras prácticas de cierre ambiental y de manejo ambiental en general también con conclusiones bien interesantes hemos también visitado fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla en Estados Unidos visitado compañías que se encargan de producir celdas de almacenamiento de energía también con predicciones interesantes para lo que son los minerales tecnológicos o los minerales del futuro y hemos desarrollado además una alianza con UTEC y le hemos encargado una serie de proyectos que están pintando interesantes que creemos que podrían tener consecuencias y repercusiones bien importantes para el sector como es lo que llamamos minería sin agua que es básicamente cómo podemos hacer para trabajar con la menor cantidad posible de agua fresca en nuestras operaciones mejores técnicas de clasificación de mineral robótica mejores técnicas de destrucción de cianuro optimización de cierre de minas entre otros retos que ya se los hemos asignado a UTEC y esperamos poder conseguir resultados en el mediano plazo estamos muy comprometidos con la inversión en el Perú en los últimos siete años hemos invertido en total como corporación 2.400 millones de dólares más de 2.400 millones de dólares de los cuales más de las tres cuartas partes han sido en el Perú es decir más de 1.800 millones de dólares repartidos principalmente en inversiones de capital aproximadamente el 72% de esto básicamente en desarrollo de mina en maquinaria equipo etcétera un 16% en adquisición en inversiones de capital y un 12% en exploraciones asimismo tenemos inversiones importantes en cartera que están lamentablemente paralizadas porque estamos todavía con demoras en la consecución de los permisos sobre todo los permisos ambientales entre estos están la explotación de la Beta Pablo en Payancata está la exploración inmaculada Arcata Payancata y Ares está la exploración en Azuca en San Martín y Huacuyo están en general también varios otros proyectos de Greenfield con lo cual nosotros invocamos a que se siga trabajando en acelerar esto por el impacto tan crítico que puede tener y esto además no solamente es la inversión directa que tendría en exploraciones sino obviamente si somos exitosos en potenciales inversiones que podría tener en incrementos de capacidades y ojalá en operaciones nuevas y hablando de permisos nosotros creemos que tenemos como sector y como país un reto enorme que es justamente el simplificar el proceso de permisos nosotros como compañía estamos 100% comprometidos a ser líderes en desempeño ambiental y en desempeño en seguridad sin embargo y muchas veces en nombre del medio ambiente y en nombre de la seguridad se ha incrementado de manera desmesurada la cantidad de permisos y normas aplicables al sector como lo presentó la ministra Aljovín ayer las normas aplicables al sector de minería se han incrementado de 23 en el año 2005 a 265 en el año 2016 lo cual es inaceptable y es algo que le hace un daño tremendo al sector nosotros queremos que urge una reforma de la permisología y el sector no puede esperar más saludamos las iniciativas que ya se han venido tomando desde el punto de vista del gobierno como son la revisión de los estándares de calidad ambiental como es el análisis de calidad regulatoria que han empezado como es la prepublicación que han hecho este domingo sobre los proyectos de norma para simplificar ciertos procedimientos como son los inicios de autorización de exploración de explotación para modificaciones de plantas de beneficio etcétera pero creemos que todavía falta más creemos que es indispensable que el Estado priorice otras iniciativas que también han lanzado ellos pero que todavía no tenemos resultados como son la ventanilla única en el SENACE y no tener que ir por cuatro entidades distintas para conseguir un permiso ambiental y que sea solamente una que centralice y que elimine la información innecesaria y la información duplicada que actualmente se tiene que presentar el nuevo reglamento ambiental para exploraciones sabemos que ya está muy listo está muy cerca de ser publicado faltaba una coordinación con el Ministerio del Ambiente que entendemos que ya fue publicada también entonces esperamos que esto se realice y sobre todo este es un tema muy crítico para operaciones mineras subterráneas que trabajan con relativa vida de mina corta y si se retrasan estos permisos puede traer daños tremendos en la sostenibilidad de estas operaciones se tiene que acelerar el análisis de calidad regulatoria ya empezaron pero lo que tenemos entendido es que el sector minería está recién programado para fines del año 2018 creemos que no podemos esperar tanto y eso tenemos que acelerarlo ojalá que se pueda empezar ya este año 2017 se tienen que seguir simplificando las normas sectoriales etcétera y nosotros como compañía estamos 100% comprometidos a trabajar con el Estado para el bien del sector y para el bien del país saliendo por un lado de la compañía y pasando a hablar más como sector muy poca gente o muy pocas personas saben este compromiso que se asumió y que fue asumido por 20 empresas en el marco de la CADE 2013 en el que se nos solicitó que asumamos compromisos que estén vinculados a hacer un bien como sector al país 20 empresas directa o indirectamente vinculadas al sector asumimos este reto y nos planteamos cuatro compromisos nos planteamos un primer compromiso que es ayudar al gobierno a poder cerrar de una manera efectiva pasivos ambientales históricos que le hacen mucho daño al sector en cuanto a reputación y en cuanto a potenciales contingencias ambientales y que en su gran mayoría habían sido iniciados por el Estado en la época en que el Estado quiso hacer operaciones mineras hacer proyectos vinculados al cuidado del agua a la educación y desarrollo y a la minería ilegal nosotros por el lado de pasivos ambientales decidimos enfocarnos en entregar al Estado los estudios técnicos que permitan remediar cinco pasivos ambientales y dárselos al Estado para que con los fondos que disponen activos mineros puedan cerrarlos en el caso del cuidado del agua decidimos enfocarnos en realizar estudios que permitan mejorar toda la información y dar todas las pautas necesarias para hacer un efectivo uso de tres cuencas y las cuencas seleccionadas las voy a mencionar a continuación pero son la cuenca de Kaplina Huatanay y la subcuenca de Chancay Lambayeque desde el punto de vista educativo decidimos nosotros crear diez centros digitales en zonas en donde no había acceso a internet y que permitiera que estos centros digitales se convirtieran en plataformas de desarrollo educativo para estas poblaciones y finalmente apoyar al Estado en la lucha frontal que había iniciado contra la minería ilegal estamos muy orgullosos con los resultados que ya se van consiguiendo hasta el momento en el caso de los pasivos ambientales les hablé de cinco pasivos al final decidimos enfocarnos en una zona muy crítica por tener potenciales influencias en el río Santa Eulala y posteriormente en el río Rimac que son las zonas de Colqui los pasivos de Colqui y Acobamba se terminaron identificando 39 pasivos y los estudios técnicos ya fueron terminados en coordinación con activos mineros y están listos para que el Estado los pueda proceder a remediar se ha hecho un trabajo muy coordinado con activos mineros creemos que hay potencial de optimización bien importante acá y estamos también dispuestos a juntarnos con el Estado para darle pautas y recomendaciones de qué se puede hacer para hacer este proceso más simple y más efectivo terminamos también ya los estudios en la cuenca de Caplina completamente listos a través de alianza con la Universidad Católica incluso resulta en un libro que se llama Agua sin mitos y se ha hecho también un muy buen trabajo y esperamos terminar a diciembre del año 2017 los estudios pendientes de la cuenca de Chancay, Lambayeque y Guatanay que están siendo terminados por la Universidad Utec desde el punto de vista de educación y desarrollo y conectividad hemos trabajado muy de la mano con empresarios por la educación y hemos podido ya poner en marcha siete centros digitales con zonas de acceso público y en tanto en centros cerrados en centros digamos que están al alcance de la comunidad como en zonas públicas como las principales plazas de estas ciudades tenemos ya siete centros operando que son Aucayama en Lima Pampas en Huancabelica Antauta en Puno Catacaos en Piura Quino en Ayacucho Alto Larán en Chincha y Zapayango en Huancayo y esperamos terminar a fines de este año Anta en Cusco Santa María del Valle en Huánuco y Carguaz en Huaraz y finalmente por la minería ilegal trabajamos de la mano con soluciones empresariales para la pobreza y hemos trabajado en dar alternativas como la lucha frontal le toca al Estado nosotros hemos dado alternativas para que la población pueda enfocarse en otros temas y que pueda hacer otras cosas distintas a trabajar en una actividad ilegal como es la minería ilegal y básicamente estamos identificando zonas de asesoría en la formalización apoyo en la forestación y conservación de tierras comunicación sobre el riesgo del mercurio y capacitar en otras actividades productivas a fines de este año esperamos tener todos los objetivos cumplidos y queremos que esta es una muestra de todo lo que podemos conseguir trabajando juntos como sector minero como empresas individuales y a través además obviamente del apoyo a la sociedad minería y si esto lo sumamos al apoyo del gobierno queremos que esto puede ser tener un efecto multiplicador importantísimo para el beneficio del sector y por supuesto para el beneficio del país y finalmente estas son las empresas que han participado las 20 empresas y antes de cerrar les comenté que nuestro principal activo había sido se había constituido la nueva mina de Inmaculada y queremos mostrarles por qué nos sentimos tan orgullosos de esta operación nos sentimos muy orgullosos de Inmaculada y nos sentimos principalmente orgullosos de ser mineros que nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy orgullosos ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Muy bien, ahora es el turno de Raúl Vera, gerente general adjunto de Shogun Hierro Perú. Muy buenas tardes. Queremos agradecer a Perú Min, al Instituto Ingeniero de Minas, la oportunidad de poder presentarles nuestro proyecto de ampliación de operaciones de mini planta de beneficio. En esta oportunidad, adicionalmente, vamos a presentarles nuestro proyecto de procesamiento a relaves. Vamos a iniciar la presentación. Como ustedes saben, nuestra empresa es una empresa de muchos años. Entre el 53 y el 75, era manejada por Marcona Mining Company, luego fue estatizada. Entre el 75 y el 92, fue la compañía de minería Hierro Perú. Y en el año 1993, como consecuencia de la privatización, Shogun Corporation adquirió las acciones que tenía Minero Perú en Hierro Perú y se constituyó Shogun Hierro Perú. Inició sus operaciones en el año 1993, como consecuencia de la situación existente que casi todos conocemos, pues la empresa estaba sumamente deteriorada. En los almacenes desabastecidos, los equipos e instalaciones antiguas y canetas de mantenimiento. Y con una capacidad productiva de apenas 2.85 millones de toneladas. Nosotros pertenecemos al grupo Shogun. Shogun Hierro Perú es una empresa integrante del Shogun Corporation. Es una empresa muy antigua en China, fundada en el año 1919. Es un conglomerado económico que desarrolla sus actividades en las áreas del hierro, del acero, fabricación de equipos en electrónica, en electricidad, transporte marítimo. Cuenta con más de 544 subsidiarias y más de 100.000 empleados. Se encuentra en el top 500 de las empresas más grandes del mundo. Y su producción de acero es de más de 30 millones de toneladas anuales. Ser parte del conglomerado Shogun significa un cambio importante en el sistema administrativo de la compañía. Se consolidaron áreas, se optimizaron procesos, se recuperó la capacidad de producción con la gran experiencia que tiene Shogun en sus operaciones en China. Y se hicieron igualmente incrementos en la capacidad de producción y las ventas. Y desarrollaron mejoras en los sistemas de seguridad y medio ambiente. en el año 2019. Hasta 1992, antes de la privatización, las ventas de Yerru Perú iban a mercados tradicionales y alcanzaban, como les mencionaba, 2.85 millones de toneladas anuales. A partir del 93, abrimos el mercado chino. Y a la fecha, en el año 2016, las ventas han ascendido a 11.67 millones de toneladas anuales. Esto, como ustedes pueden notar, somos la empresa más grande en el Perú, la empresa minera más grande en el Perú, en volumen de producción y exportación. Entre el año 93 y el 2016, se han efectuado inversiones en sustitución de equipos, mejoramiento de procesos, condensamiento de plantas, desarrollo de minas, implementación de proyectos medioambientales. Y nuestro proyecto de empleación de operaciones, la inversión ha sido de 1.520 millones de dólares aproximadamente. Nuestra empresa tiene algunas ventajas comparativas que se las voy a explicar a continuación. Ocupa un área en Marcona de más de 60.000 hectáreas en más de 90 concesiones. Tenemos, en virtud del contrato de privatización, tenemos derecho al uso del terreno superficial de nuestras concesiones. No somos propietarios del terreno, pero tenemos el derecho al uso del terreno superficial que está inscrito en el Registro Público de Minería en cada una de las concesiones. La mina tiene un alto contenido de hierro, en promedio 55%, y alcanza en algunos sectores hasta 60%. Una gran ventaja es que la mina está cerca al mar, lo que facilita el transporte de mineral a la planta de beneficio que se encuentra en la bahía de San Nicolás mediante una faja transportadora. No usamos ni transporte ferroviario ni camiones, es una faja transportadora. La mina tiene reservas de mineral de hierro, entre probadas y probables, por más de 2.180 millones de toneladas. Adicionalmente, tenemos un puerto propio, que es el puerto de San Nicolás, lo cual permite un ahorro sustancial en costos operativos, y es el puerto natural más profundo de la costa del Pacífico y que recibe barcos de 250.000 toneladas de capacidad. Nuestro proyecto de ampliación de operaciones de mil 20 beneficios tiene como objetivo alcanzar una producción de 10 millones de toneladas de concentrado de mineral de hierro adicionales a las que ya producimos. Como yo le comenté anteriormente, nuestra producción es de 11.67 millones de toneladas en año 2016, y la idea es incrementarlo en 10 millones adicionales. Dentro del proyecto nos fijamos dos metas. La primera fue poner en marcha la primera etapa que consiste en la implementación del sistema de explotación, chancado, transporte mineral, meta que ya está cumplida, las instalaciones están operativas. Y la segunda meta es poner en marcha la nueva planta de beneficio y planta de salinización de agua, de mar, y que debe entrar en operación en el segundo semestre del año 2018. Estamos ubicados en la región ICA, en la provincia de Nazca, en el distrito de Marcona. Esta es una referencia para que ustedes puedan ubicarse propiamente. Este es una visión del proyecto. No tenemos un puntero, pero les explicaré brevemente. En la parte izquierda, está la parte del desarrollo de las minas 11, 14 y 19, la chancadora semi-móvil primaria, luego hay una faja transportadora de casi 25 kilómetros, una chancadora secundaria, y luego la faja que llega hasta la zona de embarque en la bahía de San Nicolás, que es la que ustedes ven hacia la izquierda. Hemos obtenido estos permisos y autorizaciones, el estudio de impacto ambiental, certificó en la existencia de restos arqueológicos, licencia de uso de agua de mar. Sobre el tema, les explico que nosotros usamos solo agua de mar. Hemos usado siempre agua de mar. Nuestra planta actual usa agua de mar para el proceso. El agua dulce, que también traemos de una zona en la parte norte de Arequipa, de Carabelí, en la provincia, en el distrito de Acarí, es exclusivamente, es de más o menos de unos 30, 35 kilómetros, lo traemos para el consumo del campamento y también para la ciudad de San Juan de Marcona. Tramitamos un permiso de uso de agua para construcción, obtuvimos la autorización de ampliación de concesión de beneficio, porque teníamos ya una autorización de concesión de beneficio por las operaciones que ya teníamos operando de antes, la ampliamos, incluyendo también el depósito relaves que se denomina Choclon 2. Luego la autorización de la operación de enchancado y transporte mineral, que es justamente la primera etapa del proyecto, y la autorización justamente del funcionamiento del depósito relaves que es de Choclon 2. Ahorita todavía estamos en trámite en la modificación de la concesión de beneficio, con el propósito de implementar la planta de desalinización de agua de mar, que les voy a explicar a continuación. Nuevamente, aquí les mostramos las etapas. La primera etapa es la explotación de minas, sistema de chancado y transporte mineral. Y la segunda etapa es la planta de beneficio y la planta de desalinización de agua. En la primera etapa, que es la explotación de minas, las minas 11, 14 y 19, nosotros tenemos una característica diferente a las otras empresas. Manejamos varias minas a la vez, varios tajos a la vez. O sea, la logística de perforación, carguillo a carreo, es un poco diferente al resto de empresas mineras. En este caso, la parte de explotación de minas, tres minas que son las denominadas 11, 14 y 19. Incluye también una planta de chancadora semi móvil, una planta de chancadora secundaria que contiene arandas y dry coins. Se han manufacturado y establecido canchas de minerales crudos, una cancha de estudios concentrados. Hemos implementado 31 fajas transportadoras con una distancia total de casi 25 kilómetros, con sus 24 torres de transferencias. Hemos implementado dos subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión respectivas. Esta es una foto de junio de este año, en la cual se ve ya el trabajo de la planta de beneficio, algunas locaciones que ya están en proceso de desarrollo. Y en esta lámina podemos explicar brevemente lo que es el proceso. La planta de beneficio recibe el mineral con una granometría de 40 milímetros, pasa a su alimentación a los rodillos de molienda de alta presión, que es un chancado terciario donde se reducen a 3 milímetros, luego un circuito cerrado de zarandas, luego pasa a la separación magnética, luego a dos líneas de molienda de bolas, donde se reduce a 0.45 milímetros. Posteriormente mineral, sigue un proceso de separación magnética, flotación, espesamiento, y finalmente se envía, después de otras etapas, a nuestro sistema de embarque. Esto es el detalle de los equipos principales que hemos adquirido y estamos en proceso de recepción y de montaje posteriormente. Es un sistema HPGR, que tiene tres unidades, dos que estarán en operación y una en standby, que procesa 3 mil toneladas hora, ese es el sistema con la estructura de fajas y bombas, separadores magnéticos, que son parte de este sistema HPGR. Luego un sistema de molienda, que son cuatro molinos de bolas, de 811 toneladas hora, que tienen un sistema de bombas, una grúa puente, es un sistema integral, que como verán ustedes, tiene otros equipamientos que forman parte de esto. Luego la separación magnética, que tiene cuatro nidos de ciclones, de 5.920 metros cúbicos por hora, separadores magnéticos igualmente, y tiene su estructura de bombas y de grúa puente para la instalación y manejo. Las celdas de flotación son 12 celdas de flotación, de 160 metros cúbicos, que tienen tres sopladores de celda, que están señalados con sus características ahí mismo. Estas celdas de flotación son las celdas de flotación ya, todos los equipos estos son los equipos que hemos adquirido, que están llegando, estas celdas de flotación son originales nuestras, que son fabricadas en China. Luego el sistema de concentración y filtrado, que tiene dos espesadores, con un sistema de producción de 653 toneladas hora, toda la estructura de bombas y tanques, 22 filtros con un rendimiento de 72 toneladas hora, y toda la estructura de fajas que también se mencionan allí. Luego tenemos el sistema de espesamiento de relaves, que son dos espesadores que manejan 720 toneladas hora, y que permiten obtener un relave espesado al 65%. El agua restante se recircula al proceso productivo nuestro, y parte de esa agua igualmente la usa la minera Saoxin, en el procesamiento de los relaves que les voy a explicar a continuación. O sea, el agua es recirculada y no afecta a otras instalaciones. Estos son equipos que han llegado ya a San Nicolás, más del 20% de los 36.000 toneladas entre estructuras y equipos, se encuentran allí en San Nicolás y van llegando. Esta foto es de hace más o menos cinco días. Estos son los molinos que están llegando. Igualmente vamos a construir una planta de salinización de agua de mar, de 20.000 metros cúbicos al día, la cual se va a utilizar en el proceso de la planta de beneficio. Sin lugar a dudas, esta va a ser la planta más grande del Perú. Es una planta de salinizadora, inclusive esto es para el proceso de nuestra planta, de nuestro proyecto de ampliación de operaciones con la nueva planta de beneficio. Como les decía, en nuestra planta actual, nosotros usamos agua de mar, sin proceso. Esa planta en el futuro va a crecer, y igualmente va a usar agua salinizada para el proceso de la zona antigua, y vamos a optimizar con esto los procesos productivos y mejorar los productos. Esa planta de salinizadora almacena agua en dos tanques de concreto, donde se adicionan los químicos y su paso a las unidades de filtración, compuesta por capas de cuarzo, se remueven los sólidos suspendidos, tal como se menciona, hasta 30 micrones. El agua de mar es enviada a las unidades de ultrafiltración, y osmosis inversa, donde se eliminan bacterias, y el 99% de sales, y al paso por sus membranas, finalmente está entre 0.01 y 0.02 micrones. Hasta julio del presente año, hemos utilizado 9.3 millones de horas hombre en nuestro proyecto de ampliación sin accidentes fatales ni graves. Hemos tenido el pico más alto de 2.500 trabajadores, en la actualidad tenemos 700 trabajadores contratados como parte del proyecto, y cuando implementemos el montaje de la planta de beneficio, llegaremos más o menos a 2.000 trabajadores contratados para este fin. Todos los trabajadores, preferentemente, son de la zona, inclusive la mayor parte son de Marcona, preferimos que sean de la zona de Nazca, de Ica. Esas son premisas que nos hemos propuesto y estamos llevando a cabo. a cabo, en la zona de 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 la zona. Y ahora, les voy a mostrar una presentación filmica, un video de lo que les he explicado. O sea, de las etapas del proyecto de ampliación de operaciones, tanto en la primera, que es el desarrollo de mina, chancado y transporte, y también el avance que tenemos en la planta, en la implementación del proyecto, en la segunda etapa, que es la planta de beneficio. Adelante, por favor. Shougan fue la primera empresa china que invirtió en América Latina. Desde que Hierro Perú pasó a la administración de Shougan, convirtiéndose en Shougan Hierro Perú en el año 1993, y con el apoyo y respaldo de los gobiernos y de diferentes actores de las sociedades de ambos países, la empresa invirtió 1.500 millones de dólares para la renovación de equipos, modernización de tecnología, ejecución de proyectos, manejo ambiental, mejora en el campamento, y ampliación de operaciones. La autorización de construcción de obras del proyecto de ampliación de operaciones se obtuvo en diciembre del año 2013, y la construcción del sistema de explotación, chancado y transporte de mineral de dicho proyecto se inició en agosto del año 2014. En la actualidad, se ha culminado este sistema, lo que demandó 93.18 millones de toneladas del desarrollo de mina, 3.04 millones de metros cúbicos de excavaciones y cortes, 49.000 metros cúbicos de vaciado de concreto, y 23.200 toneladas de equipos y estructuras de acero instalados. Las obras principales del proyecto de ampliación incluyen una planta chancadora semi-móvil primaria, una planta chancadora secundaria que contiene zarandas y tricobins, dos canchas de minerales crudos, y un stock de concentrados, más 31 fajas transportadoras, sumando un total de 24.88 kilómetros de largo, con sus 24 torres de transferencia. También se han construido dos subestaciones, una de 200 kilovoltios y otra de 60, una sala central de control y automatización y 17 salas eléctricas para la alimentación y distribución de energía eléctrica. El sistema de explotación, chancado y transporte del proyecto de ampliación utiliza la tecnología más avanzada del mundo, caracterizada por su alta eficiencia, ahorro de energía y protección ambiental, teniendo como ejemplo la planta chancadora primaria semi-móvil, el sistema de faja inclinada con la tecnología de generación eléctrica por gravedad y una faja curva de 9 kilómetros de extensión, cuyos proveedores son reconocidos a nivel mundial. Una vez que entren en operación, la capacidad productiva de Shogun Hierro Perú llegará a los 20 millones de toneladas anuales. Shogun Hierro Perú continúa con la ejecución del proyecto y ya se encuentra construyendo la nueva planta de beneficio que tendrá una capacidad de 10 millones de toneladas de producción de concentrado de hierro anuales y una planta desalinizadora de agua de mar de 20.000 metros cúbicos al día con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y aumentar su valor agregado. Se estima que estos proyectos requerirán una inversión de 500 millones de dólares adicionales y está previsto que entren en operación para el segundo semestre de 2018. Actualmente se ha culminado con el movimiento de tierras con más de 1.2 millones de metros cúbicos y se vienen efectuando más de 15.000 metros cúbicos de concreto de un total de 90.000. La planta de beneficio recibirá el mineral de las etapas de chancado primario y secundario a una granulometría de 40 milímetros para su alimentación a los rodillos de molienda de alta presión HPGR donde se reducirá a una granulometría de 3 milímetros. Luego de efectuar un circuito cerrado provisto de zarandas pasará a la separación magnética e ingresará a dos líneas de molienda de bolas donde se reducirá a 0.045 milímetros. Posteriormente, el mineral pasará por los procesos de flotación, espesamiento y filtración con lo que se obtendrá el concentrado de hierro que será enviado a nuestro sistema de embarque. Shougan Hierro Perú Desarrollo minero responsable y eficiente Adicionalmente, nosotros, como les comenté al principio, hemos implementado nuestro proyecto de procesamiento de relaves. Constituimos una empresa con un socio chino muy especializado en este tipo de procesos y se constituyó la empresa minera Shaoxing. El procesamiento de relaves tiene dos características muy importantes. La primera, que se obtiene concentrados de hierro, de cobre, de zinc, de los relaves, que su costo está ya incluido en los productos que nuestra empresa exporta. Y segundo, se mejora el medio ambiente, porque el relave que a su vez se genera esta planta de Shaoxing es mucho mejor, es mejor tratado y es de mejor consistencia y de menos dañino. Este proyecto está concluido, inclusive en este momento ya está en operación. Y para que ustedes tengan un conocimiento minucioso y detallado del mismo, voy a presentarles a continuación un video, una presentación fílmica del mismo. Adelante, por favor. Minera Shaoxing, Perú, se encuentra en Marcona, en el departamento de Ica, una ciudad costera al este del Océano Pacífico y que es aledaña a la planta de beneficio de hierro de Shougan Hierro Perú. Shaoxing es una empresa constituida por Baillín Nonferros Gru y Shougan Hierro Perú en el año 2011, para procesar los relaves provenientes de Shougan, utilizando procesos de concentración del mineral. El proyecto de Shaoxing tiene como objetivo recuperar los metales valiosos contenidos en dichos relaves, como el cobre, el zinc y el hierro, aprovechando la experiencia tecnológica del beneficio polimetálico de Baillín y la abundancia de los relaves generados por Shougan. Shougan cuenta con una capacidad de procesamiento de 6.800.000 toneladas por año. En mayo de 2015, se obtuvieron todos los permisos necesarios, al igual que se culminaron la procura de los equipos y la licitación de la obra, entre otros trabajos preparativos para la construcción. En junio de 2015, Shougan inició sus actividades en el campo y se culminaron las obras civiles y el montaje electromecánico a finales de 2016. En marzo de 2017, se terminaron las pruebas de equipos y, en abril, las dos líneas pasaron a la puesta en marcha en su totalidad. Solo transcurrieron 21 meses desde el inicio de la construcción. Aprendiendo las experiencias de Shougan Hierro Perú, todos los conjuntos de equipos que se utilizan en el proyecto son importados de China. A medida que se construye y avanza la planta nueva de Shougan en 2018, cuya capacidad anual de procesamiento será de 10 millones de toneladas, Shougsing, a través del aumento de su capacidad, llegará a una producción anual de 58.000 toneladas de cobre y zinc metálico y 590.000 toneladas de hierro con leyes de concentración de 25% de cobre y 68% de hierro. Minera Shougsing, Perú. Muchísimas gracias. Gracias también, Raúl. Muy bien, yo tengo solo dos aspectos de los que se ha mencionado algo en algunas de las presentaciones, pero quisiera escuchar algo más como representantes de las tres importantes empresas. En el marco del desarrollo de estos proyectos de nueva generación, aplicando toda la tecnología moderna disponible, ¿qué hay con respecto al apoyo en la generación del recurso humano también en esta modernidad? Es decir, en otras palabras, y desde mi deformación propia, ¿qué pueden decir ustedes del involucramiento con las universidades? ¿Cómo la empresa se involucra con las universidades desde los tres puntos de vista? Algunos ya han mencionado algo. Justamente pensando en que hay un recurso humano a la par con esta modernidad de las empresas. Y el segundo aspecto, que también se ha mencionado algo, sobre todo con el fabuloso video de Shougsing, es de las tres empresas, también de ustedes dos, que hay respecto a una revisión moderna de los pasivos ambientales. Los proyectos de nueva generación los hemos visto, pero también si se está considerando a los pasivos ambientales como posibles recursos, como lo que hemos visto en Shougsing, si ustedes también están pensando en algo de lo que tienen en las propiedades, o eventualmente adquirir algún pasivo ambiental de los que abundan en el país. Un pasivo minero, perdón, de los que abundan en el país. Se da la palabra a Víctor, primero, para estas dos cuestiones. Gracias. Gracias, Silvia. En el tema de recursos humanos, déjame mencionar unos ejemplos. En el tema del recurso humano a nivel técnico, tenemos un convenio en Buenaventura con CETEMIN. Y quizás el mejor ejemplo más cercano en el tiempo es TAMBOMAYO. En el desarrollo de la nueva mina de TAMBOMAYO, como parte del acuerdo con las comunidades, se capacitó, se formó a muchos jóvenes. Y el día de hoy, la planta en TAMBOMAYO, que es una de las plantas más, digamos, automatizadas del grupo, contamos con jóvenes técnicos que se han formado en CETEMIN. Es un buen ejemplo. Por otro lado, con la Universidad Católica, junto con Buenaventura Ingenieros, que es una subsidiaria de Buenaventura, tenemos un convenio y estamos trabajando juntos en hacer uso de este equipo de laboratorio, el QSCAM, que, resumido en pocas palabras, es un equipo que nos permite hacer minografía cuantitativa. Es una cosa muy importante para proyectos de gran envergadura de cobre, por ejemplo. Y el otro ejemplo, también vinculado a Buenaventura y a la Universidad Católica, es esta beca que siempre otorgamos para que los chicos hagan un semestre o dos semestres en Colorado School of Mine. Entonces, sí tenemos un involucramiento con la academia. Obviamente, quisiéramos que sea mayor. Queremos que las universidades progresivamente hagan más investigación y que esa investigación de base sirva a la industria. Y respecto al tema tecnológico, el tema de innovación, más que en el tema de tratamiento de relaves, por un tema de tiempo, no me explayé en el tema. En el caso de Buenaventura, es un foco importante en la innovación. Estamos trabajando, y un ejemplo de eso es la planta química en Río Seco. El foco principal ha sido generar, destrabar y generar valor. En el caso de Río Seco, es una planta de lixiviación a presión atmosférica, donde logramos lixiviar los concentrados con alto contenido de manganeso, y a consecuencia de eso, producir sulfato de manganeso. Y el sulfato de manganeso es un producto comercial agroindustrial, para la industria agrícola. Entonces, de esa manera, con investigación, con tecnología, hemos logrado generar valor en la cadena y hacer de que Uchupchacua tenga un potencial mucho mayor. En el pasado, la restricción de crecimiento de Uchupchacua, que es una de las minas mayor productoras de plata en el Perú, era justamente el alto contenido de manganeso. El otro proyecto que estamos trabajando en Buenaventura en la línea de innovación es, al día de hoy, está a un nivel, yo diría, de piloto. Se ha aprobado a nivel laboratorio, a nivel de piloto. Estamos haciendo la ingeniería profunda, que va a tomar seguramente dos o tres años, que es similar al proyecto del plomo con manganeso y plata. En este caso, estamos investigando la manera de separar el arsénico de los concentrados de cobre. ¿Y por qué? Porque para Buenaventura, para el portafolio de crecimiento futuro de Buenaventura, entender y encontrar una tecnología que permita separar esto, va a generar un valor. Es parte de la estrategia de crecimiento. Gracias, Víctor. ¿Qué nos dice Hochschild, a través de Ignacio? A ver, en nuestro caso, hemos tenido, desde hace muchos años, mucha vinculación con el sector académico, principalmente por nuestra participación y, digamos, relación con el TechSoup. Y hemos tenido también mucha relación con la academia, pero diría que principalmente por el lado de dotación de gente, dotación de alumnos, para que puedan entrar a nuestras operaciones, más desde el punto de vista de convenios laborales. Y del punto de vista de análisis o estudios puntuales para ciertas necesidades técnicas que hubiéramos podido tener. Pero, digamos, queremos que el potencial va muchísimo más allá de eso y lo estamos viendo ahora. En general, queremos que las universidades han evolucionado de una manera tremenda en estos últimos años, tanto a nivel interna propia, como a nivel de su red de contactos con otras universidades en otras partes del mundo, que los permite tener accesos a un orden de magnitud más alto de lo que tenían hace algunos años. Y lo estamos viendo nosotros planteándoles retos que pensamos que eran retos complicados o retos imposibles y que hace algunos años ni se nos hubiera ocurrido plantearlos y estamos viendo cómo los están tomando y los están asumiendo como reto y están avanzando, ya sea internamente o a través de red de alianzas. El caso de LUTEC, por ejemplo, uno que tiene alianzas con el Colorado School of Minds, con el MIT, esto tiene vinculación con Purdue, tiene colaboración con Harvard, relación muy directa con Stanford, y se apalanca una serie de red universitaria y de científicos fuera de las universidades que también están interesados en trabajar y creemos que el cielo es el límite. Estamos viendo ahora, le hemos planteado estos retos de minería sin agua, robotización, destrucción de cianuro, clasificación de mineral, y cada uno con distinta metodología, con distintas alianzas, con distintos centros, universidades, investigadores independientes, están tomando los retos y están avanzando. Entonces, creemos que el universo de posibilidades que se presenta para trabajar con las universidades es enorme, tanto a nivel corporativo como a nivel sector. También lo que presenta los retos de los compromisos asumidos en el marco de la CADE, el reto de desarrollar los estudios y formas de optimización del recurso de agua en tres cuencas, lo hemos manejado íntegramente con universidades, con la Católica y con UTEC, con resultados muy positivos. Entonces, creemos que las capacidades están, la interconexión están, y creo que es más el reto ahora nuestro de exigirles, y de tener la fe y la confianza de que van a poder responder a las expectativas. Y desde el punto de vista de paseos ambientales, claramente saludo la iniciativa de Shoban, una iniciativa buenísima, y creo que claramente hay varias posibilidades similares que pueden haber para aplicar técnicas parecidas a las que se están tratando de recuperar los relaves. Ahora, para esto depende de que lo que se pueda hacer pueda generar un producto rentable, que no es necesariamente el caso en todos los pasivos, y también debería permitir o eliminar los contaminantes que tienen o poder disponer del relave de una manera distinta a la dispuesta originalmente, porque si se va a disponer en el mismo sitio, se va a sacar solamente el metal, probablemente los contaminantes que son el 99% del mineral que queda, van a seguir ahí, no se soluciona tampoco mucho, tiene que haber algo económico y permitir de disponerlo de una manera distinta, que sea más amigable desde el punto de vista ambiental. En la medida que eso ocurra, queremos que sea una alternativa viable, es más, nosotros como grupo lo hemos hecho en el pasado, tan reciente como hace dos o tres años, que tratamos todo el material de desmonte de arcata que tenía contenidos importantes y lo pudimos procesar y disponer de una manera mucho más amigable desde el punto de vista ambiental. Entonces, queremos que hay esas alternativas, pero también queremos que incluso así no las haya, tenemos que seguir nosotros con los cierres ambientales. Hay casos en los que se pueden cerrar por completo, creemos que es muy importante que las empresas mineras manejen cierres progresivos, porque si te esperas a cerrarlos cuando hay otro minuto de operación, tienes que incurrir en todos los costos fijos que necesitas para el cierre exclusivamente para eso. Mientras que si empiezas a manejar cierres progresivos, tú puedes apalancarte mucho en tus costos fijos de operación para reducir el costo final de cierre. Y hemos tenido resultados bien positivos, estando ahí además nos permite monitorear cómo va evolucionando estos cierres con el tiempo y asegurarnos de que esté la cosa bien manejada. Entonces, incluso si no se pueden ver proyectos interesantes, atractivos como el que está manejando Shogan, creemos que no deben dejarse de lado estos pasivos ambientales, deben ser procesados y mientras antes se empiece mejor. Así es. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Ese es el futuro de todos estos pasivos. Raúl. En el caso de Marcona, es una ciudad ya consolidada. Entonces, las expectativas de la gente de mejora de la juventud, sobre todo, son absolutamente importantes. Nosotros, por las características de Shogan como socio principal, las capacitaciones técnicas del equipamiento las hacemos internamente o a través de un instituto que tenemos en Marcona. Hemos hecho algunos acuerdos con la Universidad de Ica. Pretendían ser siempre regionales, de modo que el desarrollo de las personas esté dentro del ámbito de la zona. Pero otra cosa importante que quisiera explicar es que Marcona tiene tres rubros centrales que va a desarrollar. Una es la parte de minería, en la cual estamos nosotros, y también está Mar Cobre, y ya pronto a empezar sus operaciones. Al sur está Jinsau Mining, que es en la parte norte de Arequipa, que va a estar muy cerca, va a generar un conglomerado minero en la zona. Igualmente, tenemos un desarrollo portuario en San Juan. Hemos constituido una asociación para implementar el puerto de San Juan con dos empresas más. Y está también la parte del turismo, porque Marcona es muy bonito en playas y muy atractivo en restos arqueológicos también. De modo que el desarrollo no tanto va enfocado específicamente a la parte minera, sino a otras disciplinas que van a servir a la juventud para que se desarrolle. Esa parte consideramos que es vital, porque finalmente depende del interés de cada uno, de los pobladores de Marcona, hacia qué desarrollo van a tener. El turismo, ahora hay un gran desarrollo en el turismo. Finalmente, la pesca, que es el otro gran bastión en Marcona. Esa es una pesca artesanal que se va a desarrollar. Y la minería. Entonces, la capacitación va poco partida. Muchas gracias a los tres. Hemos visto entonces, hemos obtenido una muy importante información de parte de tres empresas con capitales locales e internacionales que muestran el presente, lo que era el futuro en la minería, que ya es un presente. A través de estos importantes proyectos. También hemos escuchado cómo consideran su involucramiento con el desarrollo del capital humano. Envolucramiento con las universidades, con la comunidad. Entonces, todo esto apoya el desarrollo del país y es muy importante. A esto se debe sumar la labor del Estado. Eso es definitivo. Es el Estado el que debe facilitar que este beneficio se transforme en una mayor competitividad del país. Ayer hemos escuchado hablar sobre competitividad y todavía nos queda mucho por hacer. Pero la industria está trabajando en esa dirección y el Estado tiene que apoyar. Nuevamente, muchísimas gracias. Pero antes de terminar la sesión, quiero invitar a Víctor, quien tiene algo muy importante que contarnos. Una pequeña presentación de un esfuerzo que hemos hecho en el Instituto Ingeniero de Minas, junto con varios amigos que están acá presentes. Hemos, en los días previos a la organización del Perumín, uno de los retos que nos planteamos era tener mensajes que transmitir. Y uno de los mensajes claves era tratar de documentar de que la minería es una actividad milenaria. Está en la historia de nuestro territorio. Voy a pasar el tema de la institución. Es necesario. Somos unos 73 años, somos los que organizamos este evento. Y acá está el concepto. Cuando se organiza Perumín, hacemos internamente la reflexión como consejo directivo y planteamos estos tres ejes temáticos. La minería en nuestra historia. La minería y su impacto nacional y regional. Y la necesidad de establecer una visión de futuro. Por ahora, el día de hoy, quiero presentarles el tema uno, porque es una manera de rendir un homenaje a las personas que nos han ayudado a construir, a documentar y registrar esta historia. Cuando hablamos de la minería como una actividad milenaria, tenemos que ver esa línea en el tiempo. Este territorio tiene una historia muy rica. Unas culturas pre-incas, un gran periodo incaico o Tahuantinsuyo, como se conoce, el periodo del Virreinato y la República. Si uno mira esa historia, la minería como actividad ha estado siempre presente. Obviamente, en el periodo pre-incaico y en el periodo del Tahuantinsuyo, la minería, la actividad minera, tenía como objetivo ornamental, religioso. La actividad del oro y la actividad de la plata, incluso de la metalurgia. Hay vestigios, hay muestras claras de eso. Obviamente, el periodo virreinal se explica por la riqueza del país, por la riqueza del territorio en plata y en oro. Pero, claramente, en el periodo virreinal ya la minería se convierte en una actividad económica. Y en el periodo republicano, que estamos próximos a cumplir 200 años, hemos querido destacarlo ahí con el escudo nacional, el escudo del país. Desde el año 1821, en la parte inferior, hay una cornucopia de oro, que es el reconocimiento de que en la base, en el fundamento del territorio, de la riqueza de este país, está la minería. Entonces, para poder destacar este concepto, promovimos dos libros. En uno de ellos, sobre la minería incaica, muy brevemente, lo que se ha acreditado y se ha logrado documentar es la importancia de la actividad minera en cada dinastía incaica. Es un trabajo muy documentado por un ingeniero, en este caso, con una gran vocación por la historia. Es un libro que claramente ustedes pueden leerlo y van a poder confirmar de que la actividad minera es de larga data en nuestro territorio. Y este segundo libro, que creímos que también era fundamental, que le llamamos La Cerro de Pasco, es un libro que explica el siglo XX del Perú. El siglo XX del Perú está marcado por esta empresa norteamericana que se fundó en el año 1902 y que operó hasta el año 1974, que se produce la nacionalización. Pero claramente, como está ahí indicado, hay varios principios que dejó esta empresa. Disciplina, investigación, como nos pide Silvia, que siempre lo tengamos presente, tecnología, eficiencia y meritocracia. Y solo a nivel de proyectos, para mencionar dos, cuando hablábamos ahora, hace unas horas antes, el tema del portafolio de proyectos. Dentro del portafolio de proyectos que en su momento desarrolló esta empresa norteamericana, al día de hoy hay dos operaciones muy importantes para el Perú, Antamina y Las Bambas. Entonces, lo que hemos querido es documentar esta información y para eso hemos tenido el apoyo de muchas personas, que las voy a nombrar en pocos minutos, que han estado, que han trabajado en estas operaciones de Cerro de Pasco y que nos han permitido compilar. El trabajo de compilación ha estado a cargo del señor Mario Portocarrero. Se me dio el apellido. Mario Cifuentes. Sabía que Fernando me iba a ayudar en algo. Mario Cifuentes. Y claramente es una historia muy rica, con muchas anécdotas, y lo que menos queremos es que esta información se pierda. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo con varias empresas mineras. Está aquí el representante de Volcán, está Sauer Buenaventura y el propio Instituto Ingeniero de Minas. Y hemos logrado en el Paraninfo de la Universidad San Agustín, que está muy cerca a la Plaza de Armas, una presentación fotográfica de lo que fue la Cerro de Pasco. Y por el entusiasmo de Fernando, que está acá presente, nos hemos comprometido a convertirle en un museo itinerante. Dado que el Instituto Ingeniero de Minas tiene una gran conexión con todas las regiones, con todas las universidades, queremos que esta historia no se pierda y que esta historia sea reconocida por todos. Hay algunas fotos que vale la pena destacar, pero claramente, como dije, no solamente fue una empresa que le imprimió esos valores que he mencionado, fue una empresa que tuvo una visión de clúster, desarrolló un clúster en el centro del Perú, del cual muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de usar. Hay diferentes empresas mineras que se han desarrollado alrededor de este clúster, como el caso de Atacocha, como el caso de Milpo, como el caso de lo que es la mina Carahuacra, que al día de hoy es parte de Volcan. Entonces, este es parte de este esfuerzo, como dije, de dejar registro de que la industria minera es una industria milenaria. Y, obviamente, eso explica la minería del día de hoy. Entonces, yo quisiera invitar, por venir, me olvidé de la lista. Quería invitar al ingeniero Lucho Morán, si puede subir para tomarse una foto con nosotros. Los voy a nombrar por orden alfabético, no es por edad. Al ingeniero Celso Sotomarino, que nos pueda acompañar a tomarse una foto. Al ingeniero Richard Pertesen, que lo estoy viendo. No nos acompaña el día de hoy el ingeniero Alberto Manrique, pero también fue fundamental. Al ingeniero Augusto Bertel, que también nos ha acompañado en este esfuerzo. Quisiéramos también invitar al mayor del grupo, a Fernando Arias, en representación de la familia Arias. Y creo que no me olvido de ninguno. No está Roque en representación de la familia Benavides. Pero lo que queremos destacar es eso. Este libro, este libro que ha compilado Mario Cifuentes, no hubiese sido posible sin el registro, el museo personal de todas estas personas que aquí me acompañan. Entonces, también le pediría al autor del libro, a Mario Cifuentes, que nos acompañe para la foto final. a Mario Cifuentes, que nos acompañe para la foto final.